Y hay un nuevo desarrollo en la historia de los padres que fueron deportados y separados de su pequeño de 13 años enfermo de lupus que le presentamos ayer aquí en el programa. Pues hoy al niño lo trasladaron ya de Miami a Washington, al primer hospital donde fue atendido con su familia. Sus padres, que ahora están en Perú, pidieron una audiencia con las autoridades del condado donde ellos vivían para que los dejen reunirse con su hijo en este momento que su salud peligra. Vamos a escuchar lo que le dijo la madre. Así como ellos dicen, es un niño que supuestamente están protegiendo, que supuestamente es el país de la libertad y que el niño es bien protegido. ¿De qué manera lo están protegiendo al separarnos, al separarlo de sus padres cuando él está sufriendo, él está llorando bajo esa... él no puede haber un cuidado ahí. Noticias Telemundo tendrá esta tarde en exclusiva más de estas imágenes y la historia de estos padres que están desesperados y solo buscan reunirse con su hijo.